... Con la crisis todos comparamos precios... ...y más cuando se trata de la compra de un coche... ...porque comprar lo nuevo... ...si podemos ahorrarnos hasta un 40%... ...si lo hacemos en el mercado de segunda mano... ...hoy les mostramos este mundo... ...de la mano de dos auténticos especialistas... ...acompáñenme. Bueno, nos encontramos en... ...el concesionario de Arguelles... ...y vamos a ver si está Ángel Rodríguez... ...que va a atendernos... ...y nos va a contar un poco en qué consiste... ...este mercado. Ángel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Encantada, muchas gracias por recibirnos. Pues mira, te quería preguntar un poquito... ...que nos cuentes... ...¿vuestro concesionario lleva abierto? ¿Cuántos años? 44 años llevamos ya en el sector del vehículo de ocasión. O sea, que sois unos veteranos. Los más veteranos de Madrid. No digas. Los más veteranos. ¿Y cuáles son los motivos por los que alguien se deshace de un coche... ...que pueda llegar particular, que pueda llegar a vuestras manos? Hombre, pues hay de todo. Ahora mismo con la crisis hay una parte de gente que realmente lo que necesita es dinero... ...y bueno, el coche es un bien que afortunadamente se hace muy deprisa dinero... ...y se soluciona un pequeño problema. Y luego hay gente que capricho, que tiene un coche, quiere un coche mejor... ...a nivel de particulares suelen ser las dos vías de... Claro, el cambio de necesidades, ¿no? Claro. O sea, tener niños y esas cosas. Exactamente. Luego nosotros tenemos mucha relación con todos los renting, con todos los concesionarios de coches... ...y ahí conseguimos también surtirnos de un material realmente bueno. Por ejemplo, vamos a ver, imagínate que yo tengo un presupuesto de unos, yo que sé, 15.000 euros más o menos. ¿Qué es lo que tú me podrías recomendar o algunas cosas que tengáis aquí que me puedas contar algo? Mira, ahora mismo por 15.000 euros te puedes comprar un coche como ese Audi que tengo ahí. Es una 3, un PDI, un 140 caballos. El Sportback, que es una serie un poquito mejorada. Además viene con navegador, es un coche nacional con todas las revisiones pasadas... Bueno, con la única revisión pasada en Audi porque solamente tiene 18.000 kilómetros... ...y es un coche que estamos hablando que no llega a los 18.000 euros. Entonces, por esos 15.000 euros un poquito más te podrías llevar un coche que en el mercado de nuevos... ...pasa con crecer los 30.000 euros. Por ejemplo, este coche que parece de capricho. ¿Qué me puedes contar de él? Este es un auténtico capricho. Pues mira, este es un MZ3. ¿Te puedes ir enseñando un poco el internet? Es un coche de 321 caballos, auténticos caprichosos y además un descapotable precioso. ¡Guau! El coche tiene solamente 25.000 kilómetros y lleva todos, todos, todos los extras que puede llevar. Este coche ahora mismo... Y está impecable, ¿eh? ...de 20.000 euros y, por supuesto, certificado de kilometraje, certificado de que no ha tenido golpes... Es una serie muy especial porque el MZ3 es, digamos, lo mejor que hace BMW. Bueno, 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 bueno. ¡Qué belleza, eh! Aquí tienes un maravilloso Porsche Cayman. ¿Porche Cayman? Cayman, así se llama. Lleva navegador, lleva el volante multifunción... Viene, vamos, con todo, con todo, con todo. Tiene 17.000 kilómetros. 17.000 kilómetros. O sea, igual, igual que el nuevo. Y esto es un capricho que de nuevo son 78.000 euros y ahora no llegan los 50.000 euros. O sea que... ¿Quién no se puede permitir un Porsche? Claro. Es un Cadillac, este gris. Este Cadillac tiene 6.000 kilómetros, que es muy poquito, ¿no? Este también tiene unos acabados. ¡Qué madre del amor, hermoso! Bueno, y Cadi, ya haces el Rolls de los americanos, según se dice. Arranca sin llave. ¡Ahora, me encanta! ¡Dios! Pero lo más espectacular de este machi es esto. Lo más espectacular es esto. A ver... Bueno, bueno, un Transformer. Bueno, fantástico. Coches de este tipo, que son como más clásicos, ¿los vendéis para películas, a lo mejor, o para coleccionistas? Para coleccionistas. Para coleccionistas. Normalmente, vamos, para el que venga a comprarlo, ¿no? Pero normalmente estos coches son coleccionistas. Ahora, encontrar un Jaguar como este, que tiene la friolera de 48 años. ¿48 años? Y que esté así de conservado. No, si es que además huele limpio, vamos, como a nuevo. Y que es madera, ¿no? Es madera, madera, ¿eh? Esto es madera, madera. Nada de... No es chapa de madera ni nada de eso, no, no. Es una pieza de madera de raíz de verdad, la tapicería de cuero de verdad. Bueno, este en su momento era un supercoche de lujo. Desde luego. Hay más que ver cómo ajustan las puertas para ver cómo está el coche. ¿Estáis notando que entonces ahora con la crisis ha aumentado la venta de coches segunda mano? Y sí hemos notado un cambio en el perfil del cliente, ¿no? Antes teníamos mucho extranjero y demás. Los extranjeros han dejado prácticamente de venir a comprar coches. Entre otras cosas porque no les dan crédito. Y luego tenemos dos tipos de cliente. Un cliente que antes compraba nuevo, que ahora está prelentándose muy seriamente, comprar un coche semi-nuevo, que le va a dar el mismo rendimiento. Y luego el cliente que efectivamente tiene una economía que no llega a más y no llega a más. Y luego el otro cliente que tenemos, que seguimos conservando y que ya teníamos antes, que es el del capricho, que se le da lo mismo que haya crisis, que vaya crisis. Los caprichosos son caprichosos. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Bueno, estamos llegando a la casa de Álvaro, que nos va a contar un poquito su trabajo en qué consiste. ¿Álvaro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí estamos para que nos cuentes un poquito. Tengo entendido que te dedicas sobre todo a la venta de, entre otras cosas, a la venta de coches de segunda mano. Bueno, a ver, yo tengo varias líneas de coches. Uno me viene a, hay una línea muy importante que son empresas de rente, ¿no? Son coches de bastante calidad porque son coches muy controlados. Al llevar todo el mantenimiento incluido, pues esos coches dan mucha garantía, ¿no? Luego me entran coches de particulares, gente pues que cambia de coche, e incluso compro coches que me entran a cambio de coches usados también, ¿no? A mí me gusta vender todo tipo de coches y de todos los precios. ¿Qué procesos haces a ese coche hasta que lo pones a la venta? Lo primero que hago es llevarlo a chapa y pintura, ¿vale? Chapa y pintura, se le pega un repaso al coche, normalmente se pintan en T2. Luego van a mecánica. Se le hacen las piezas básicas, todo lo que es pieza de desgaste, frenos, distribución, tensores. Lo que hay que conseguir es que el cliente no tenga ninguna pega. Y si la tiene, que sea porque es pura mecánica. Cualquier cosa mecánica puede fallar, pero que no sea por ninguna negligencia, ¿no? Y luego ya lleva el proceso de limpieza. Va a una empresa que te lo higieniza, te desmonta asientos, techos y el coche se limpia. Y una vez que el coche ya está preparado, se vuelve a probar. Y una vez que está aprobado, el coche está listo para la venta. Esperamos, aquí tenemos casos de coches. A ver, enséñame alguno, sí. Por ejemplo, este Ibiza es un coche que, por ejemplo, viene de empresa. Este coche nuevo es un coche de 13.500 euros. Es un coche que es del año 2004, tiene 80.000 kilómetros. Y es un coche que, bueno, punto número uno, viene de empresa. El cliente tendría encima la opción de quitarse el IVA, porque los coches que vienen de empresa te podrías quitar el IVA si tienes empresa a todo a la vez. Y luego este es un coche que ya está a la venta en 6.000 euros. ¿Nos puedes enseñar algún otro de los coches que tienes por aquí y que podamos ver por dentro alguno? Sí, vamos a ver. Pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, un RAV4. Este coche es un coche del año 2006. Este coche nuevo vale 37.000 euros. ¿37.000 euros? Sí, va a hacer justo tres años ahora, este mes de abril. Y este coche yo lo tengo a la venta en 20.500. Estamos hablando de un ahorro de casi 3 millones de las antiguas pesetas. ¿Retable? Muy retable. ¿Tú qué le dirías a un consumidor de los que siempre desconfían del mercado de segunda mano y prefieren siempre ir al nuevo? ¿Qué le diría? Que buscara una persona profesional, una persona que no le engañase. Independientemente del coche, le puede salir bueno o malo. Es que eso no lo garantiza nadie, pero le puede pasar igual con un coche nuevo que saca de kilómetro cero sin estrenar. O sea, es un tema mecánico, ¿no? Pero lo que le diría es que con miedo no compro un coche usado. La opción del nuevo, vale, es dinero. Si a ti realmente no te importa gastarte más dinero, sabes que en el momento de estrenarlo lo has perdido el 30%. Si realmente a ti eso te va a dar tranquilidad, pues estupendo. Yo le diría que adelanta el coche nuevo. Eso ya es una cosa que tienes que sopesar. Pero el cliente lo que quiere es que le atiendan. El cliente lo que quiere es sentirse protegido. Y esa es mi labor, yo lo hago así. Llevo funcionando muchos años así y a mí me llama un cliente y automáticamente acudo a él. O sea, es que ahí está mi trabajo, después de la venta. Yo, desde luego, siempre he dicho lo mismo. Si trato bien a mis clientes, mis clientes me van a mandar los coches. Esa es mi teoría de funcionar. Y una pregunta indiscreta. ¿Tú tienes un coche de segunda mano? Yo siempre he tenido coches de segunda mano. Nunca me he comprado un coche nuevo. Lógicamente, ya hemos hablado de los ahorros que tenemos. Además, yo cambio de coche lógicamente muy a menudo porque esto es un vicio. Me gustan los coches y realmente nunca he estrenado un coche. Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro. A ti. Hasta otro día. Muy bien. Adiós. Lo queráis. Aquí me tenéis. Chao. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate.